Mediante patrullaje que realizaron agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, se reportó el decomiso de un lote de Alcacelcer proveniente de Nicaragua que pretendían ingresar al país de contrabando por el punto de control fronterizo de Guasaule. Así es, quiero manifestarle que la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos asignados al punto de control de la frontera del Guasaule, el Triunfo, esos funcionarios hacen o realizan patrullajes nocturnos y también patrullajes diurnos en los puntos fronterizos que nosotros le nominamos punto ciego. En ese sentido han identificado más de tres caballos trayendo bultos, sacos, pasando de la frontera de la hermana República de Nicaragua hacia Honduras. Cuando quisieron darle persecución, estos dejaron botados los movientes y los sacos, el cual pues al momento de hacer el comiso correspondiente, se ha verificado que son 14 sacos color rojo conteniendo en el interior Alcacelcer. Está este producto medicinal que se querían evadir el fisco en ese sector. Por lo tanto, pues ya están llegando hacia la PGR ese decomiso para que el Estado de Honduras tome posición de él mismo y seguir el proceso investigativo de quién realmente era este producto y quiénes también lo transportaban por puntos ciegos ahí en el sector de Guasaule. Tampoco se encontró dentro de los sacos de mezcal documentación alguna que acreditara la legalidad del producto medicinal. No, no hay ninguna documentación. Es más, más bien al ver la presencia policial dejaron los sacos botados y eso nos permite a nosotros decir que exactamente por el punto donde estaban pasando no es un punto legal, sino más bien es un punto ciego y es por ello pues que consideramos nosotros que este producto es de contrabando y que se tienen que seguir los procesos investigativos para verificar quién es el propietario de este medicamento. Solo me retira de cuánto consta el lote y en cuánto estaría valorado este producto. Bueno, mire, este producto son 14 sacos, todavía no se ha contabilizado ya individualmente las ristras, pero este anda oscilando en más de 100 mil empiras, verdad, esta cantidad de producto decomisado en ese sector. La mercancía decomisada pasó a manos de la Procuraduría General de la República. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.